Y por causa de que su pastor le dijo no lo aceptes, no lo aceptó. Esto me viene a recordar que esas personas que hacen espiritismo, dicen que cuando se mueven, los del novio están esperando la vida. Aquí pueden engañar y todo, pero después ellos lo ven, es una muerte terrible para la gente que vive sin Dios. Entonces, eso, cuando el alma sale, el cuerpo está en la tumba. Jesús hizo una parábola y la revelación de lo que pasó con este rico en los días de su primera venida y Lázaro. Entonces, cuando el rico murió, cuando abrió sus ojos, estaba en el Hades. Oh Dios, digo, estoy en este lugar de tormento, pero si su cuerpo estaba en la tumba. Porque si era un hombre tan, porque fue el mismo que vino a Jesús y le dijo al Señor, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Guarda los mandamientos, desde el niño lo ha guardado, le dijo. Me falta una cosa, seguirme. Porque él era religioso, buena persona, pero nunca siguió la palabra de Dios. Nunca la conoció, le estudió, la moja. Yo no te falta. Te falta eso, una cosa, te falta eso. Y era tan corto el tiempo que le quedaba, porque él no sabía que iba a morir, que su siga. Entonces, ¿sabes qué? Dejaste una vez, de todo. Y sígueme, día y noche, para que lo aprendas. Porque si el tiempo es corto, trabajemos día y noche. Él vio diferente. Dijo, ahora, si soy joven, tengo muchos años de vida. No, dijo. Se puso triste, se fue. Jesús dice, lo amó, pero no lo detuvo. No lo detuvo. Y Jesús dijo, necio, esta noche viene por tu alma. ¿Qué será de lo que es? ¿De tu alma? Toda vez que haces amontonado, ¿de qué te sirvió? Entonces, cuando levantas sus ojos, se encuentran en el Hades. Y en esa hora, ahí sí quiere la salvación de sus hermanos. A esa hora quiere ir a predicar y algo. No hay. De la tarde. Ya no podía cambiar la situación. Pero puede hablar. Puede ver. Puede pensar. Solo que ahora, ya está pensando, no solamente. Porque antes en la tierra solo pensaba hacer una gran empresa, porque era muy rico. Dejar a su familia, a grandes elecciones, a grandes casas. Pero cuando está al otro lado, lo único que piensa es que no vayan al infierno. ¿De qué le valen las casas que le dejé? Oh, Dios, que no quiero que mis hermanos vengan aquí a este lado. Pero mientras solo está en la mente, no piensa. Por eso dicen las cosas del espíritu. No piensa en lo que es la vida después de esta jornada aquí en la tierra. Cuando ya no tiene su cuerpo, ya no tiene los sentidos que lo están estorbando. Eso él me entiende. Mis hermanos, necesitan la palabra. Necesitan no venir al infierno. Necesitan no venir a este lugar de tormento. Solamente que ya no sabe cómo. ¿Por qué? Porque el entendimiento que nosotros tenemos al salir, ya no lo ven. Ahí nos quedamos. Por eso decía, Padre, manda a Lázaro. Que resucite, que les diga. ¿Por qué? Porque los líderes nada más enseñaron que solamente los milagros van a ayudar a la gente. Y dice Abraham, les decía, no, ahí tienen la palabra, ahí tienen los profetas. Abraham decía, la receta es la palabra. Ahí tienen a Moisés, tienen a los profetas. Oigan, oiganlo ahí. No, Padre Abraham, dice, pero si un muerto se levanta, sí. Porque es el entendimiento que él recibió. De que la palabra de Dios no es importante. De que un milagro es importante. Jesús dijo, gente creerá eso y me dirán, eché fuera demonios. Dice, milagro. Algo que es en tu nombre y en tu nombre no les conoce. ¿Por qué? Sin la palabra de Dios, su alma nunca, jamás será libre. Porque conoceréis la verdad y la verdad no será libre. El alma, solamente hay uno que lo puede libertar, la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, está presa de toda mentira. Entonces, cuando una persona muere y no tiene la palabra de Dios, solo es un alma en prisión. Pero cuando una persona es libre y muere, deja su cuerpo ahí, pero pasa a otro cuerpo. Pablo dijo, si esta casa se deshiciere, tenemos otra. Eterna en los cielos. Entonces, él pasa a otro cuerpo. El cuerpo celestial. Un cuerpo inmortal, un cuerpo que no nació de mujer. Creado por Dios. Pero eso es solamente aquel que logró ser libre en la tierra. En su alma. Yo lo requisito. Yo lo requisito. Entonces, nuestra jornada en la tierra es la oportunidad que todos tenemos. De darle a nuestra alma lo que necesita. Y si a nuestra alma le damos lo que necesita, nos llevará a donde nos conviene. Siempre al éxito y a la victoria aquí y al otro lado. Y solamente hay que trabajar. ¿Para qué? La palabra no la linda dice. Así es. Ahora, hay que tener el movimiento aquí. Hay que tener el alma que la hace. Es uno. ¿Por qué? ¿Para qué? No. Necesito la palabra yo para irme a trabajar y ganar mis dólares. Y comer mi menú. Claro, el cuerpo no. Pero el alma. Al alma no lo alimenta. Las zanahorias, el bistec, ¿no? En la partida de Dios. La palabra de Dios. Por eso se pone y digo, no prohibir a por toda palabra que salió de la boca de Dios. Yo no tengo toda la palabra y vivo. Pero es vida temporal que deja de ser. De que gastar nuestra vida trabajando en ello. Lo digo, no es lo abundante tal vez que avance, pero al menos avanza día a día algo. Lee, estudia la Biblia. Por eso como digo, nunca vas a avanzar en el mensaje si no conoces la Biblia. Tienes que conocer la Biblia. Estudia la Biblia. Lee la Biblia. Lee la Biblia bien. Anda, de Génesis Apocalipsis. Lee, lo vuelve, lo ve otra vez. O sea, leer cualquier, ya lo oír, cualquier predicador ya sabrá si está diciendo lo que dice o lo que no dice. Detectar lo falso y lo verdadero. Si no recibe el mensaje, ¿cómo lo va a entender si está en símbolo y misterio? Es que si no. Es que si no. Es que si no recibe el mensaje, si no recibe el mensaje, tú le va a entender si está en símbolo y misterio. ¿Qué fue? En esto no dijo que una casa ya es un hueco y todo y así. Si no, si no tiene la Biblia, ¿qué va a entender? Claro, y el mensaje junto, pues. Sin, primero es la Biblia. Siempre primero, primero es la palabra de Dios. Porque la Biblia, el mensaje sin la Biblia son las palabras de un hombre. Claro, o sea que el mensaje sin la Biblia son las palabras de un hombre. La Biblia es la vindicación del mensaje. La palabra y el mensaje juntos, entonces el contenido de la Biblia está en el mensaje. Es que el mensaje es la revelación de la Biblia. Es como, es como... Claro, mea, está bien, está bien, me mando bien. Así es, correcto. No puedo yo... Esa es Biblia. Un trabajador, un albañil, no lo puedo contratar para que me poden las plantas, ¿no? Si voy a contratar, mira, ¿no? ¿Por qué? Porque... ¿Sabes qué? Mira, contrato el albañil. ¿Cuánto me cobra para hacer una casa? Ya listo, él viene con sus herramientas y luego yo le llego a la finca de plantas, de siembra, de arroz. ¿De qué le sirven sus herramientas de albañilería y su plomada, su nivel? Entonces, es así. Yo primero, si quiero al albañil, al que me va a armar el cuadro, tengo que tener el material. Tengo que tener la arena, las piedras, el cemento, el hierro. Entonces, yo le llevo el mensaje que me va a revelar la Biblia. Tengo que tener la Biblia. ¿Para qué? Entonces, cuando uno conoce la Biblia, corre el mensaje. ¿Por qué la gente se desvió? Porque recibieron, leyeron el mensaje sin la Biblia. No sabían Biblia. Entonces, les ocurrió así. Ah, mire, el profeta ya se fue. Y Dios solo obra por profetas. Como el profeta ya murió. Ah, tiene que haber otro profeta. Porque Dios no hace nada sin profetas. Tiene que haber otro profeta. Tiene que haber un profeta vivo. ¿Dónde dice la Biblia eso? No, pero tiene que haber otro profeta. ¿Por qué? Leyeron la Biblia sin el mensaje, leyeron su interpretación. Lo mismo es. Cuando conocemos la Biblia y decidimos darle nuestra propia interpretación, también. Salió mucha religión. Entonces, ¿qué es? Conocer la Biblia y luego a la Biblia, ¿sí? Leer el mensaje con la Biblia. Nos vamos a darnos cuenta cuán exacto es, cuán preciso. No hay nada en contra. No hay nada que el mensaje nos haya dicho diferente a lo que dice la Biblia. Por eso es un trabajo. Fue que leerlo bien. Completo. Que el hombre vivirá por todas palabras que salió de la boca de Dios. La clave también es que la Biblia está diseñada para el alma. Está diseñada para el alma. Sí. Gloria a Dios. Es que, trabajar. Amén. Estudiando línguas, línguas y mensajes. Sí. Por eso el engaño, digo, la religión es engaño. Porque el cuerpo ya no ama nada. Porque en la mente ya no, no, llora el alma. El alma es la palabra que está amada. Está amada. Por eso cuando la predicación te pone tanto, tú quieres gozarte, quieres ir a mí y todo, pero adentro te dice. No, tranquilo. Tú no eres eso, tu alma lo rechaza. Sí, tu alma rechaza eso. ¿Por qué? Porque tu alma está llena de otras cosas. ¿Cómo es lo que quiere decir de Apocalipsis 14, 20? A las puertas estoy llamando y las puertas se abren para entrar. ¿No? Apocalipsis 13, 20, nada. Entonces, el trabajo hay que abrir la puerta. ¿Cómo? Está la puerta llamando. ¿Qué? ¿La puerta de la mente? Porque la mente está bloqueada ahí con Jesús. Yo entraré a él. Él va a entrar al alma. Al alma. Y es un trabajo. Tiene que abrirse la puerta de la mente, ¿no? Es un trabajo. Entonces, ¿qué hace uno? Comete el error de creer, de recibir las cosas sobre la mente. Ah, sí, lo creo. O sea, me lo sé. Si quieres te lo digo, te lo leo, te lo muestro. ¿Dónde? ¿Sí? Pero, no lo puedes vivir. ¿Por qué? Porque la mente no es el jefe. ¿Sí? El jefe es el alma. Por eso hay dos cosas que te habla la Biblia. El conocimiento y la sabiduría. Te dice amar el conocimiento, pero amar la sabiduría. Porque el conocimiento es información. La sabiduría es ambas cosas, información y acción. Por eso dijo, el hombre sabio es aquel que oye la palabra y la hace. Ese es el hombre sabio, el hombre prudente. Y eso es lo que necesitamos. Y glorioso. Y por eso, Pablo, impresionante, ¿eh? Cuando revela esas dos cosas en romanos. Pero así de exacto. Por eso dice, si yo ya sé que no debo hacer y no quiero hacerlo, y luego lo hago, y luego me siento mal por no hacerlo. Entonces significa que la doctrina sí es correcta. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está haciendo el mal? El pecado que mora en mí. La acusación. ¿Por qué? Es fácil entender, por ejemplo, ponemos dos personas. El profeta dijo, ¿sabe usted que hay otro hombre interior dentro de usted? Hay dos. Cuando yo recibo en mi mente, yo sé algo. Porque cuando uno, en la mente, la mente es una persona que no es seria. Pero el alma, para el alma, las palabras son sagradas. Al alma le dices una cosa, el alma es ingenuo. Le dice una cosa, te lo cree. Si te lo cree, listo. Si dijo algo, te lo cumple. Entonces cuando el mundo de la mente, ¡Ah, sí, 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 amé, ya listo, mañana, ya, todo! Pero no lo puede hacer. Todo lo que dice la mente no lo puede hacer. Porque él es mentiroso, él no puede hacerlo. No tiene con qué. Entonces yo, mi error es tratar con la mente. Quedar, acordar con la mente. Si vamos a hacer esto, sí, sí, ya se trata con la mente. Por eso el profeta decía, la mente es un maestro. Te lleva cerca de Dios. Pero nunca a Dios. Pero yo casi estoy bien cerca, no estoy tan mal, ¿no? Y ahí se conforma uno. Pero sí puede estar correcto, se trata con el alma. Solo que hay un problema. Que el alma va a defender lo que es y lo que tiene. ¿Por qué? Porque el alma ya está llena de tantas costumbres, de tantas tradiciones que le he dado desde niño. Le he dado, le he dado ahí. Entonces cuando ve la palabra de Dios, por eso que uno rápidamente, dice el profeta, busca tomar el camino fácil. El atajo. ¿Cuál es el atajo? La mente. Facilito es llevar las cosas a la mente. Leo, estudio, hago minutos. Ah, ya, ya me la sé, me la aprendí. Dos por dos, cuatro, ya está. ¿Sí? Pero a la hora de dar el vuelto, dice dos por dos, a ver, cuatro. ¿No? Y si tú tienes la posibilidad y el otro que no se dé cuenta, no le das cuatro, le das tres. Lo que sabes. No puedes ceñirte a lo que sabes. En cambio, el alma es honesta. Si el alma te engañada, sinceramente te engañada. Porque si algo el alma aceptó, es honesta con lo que es, con lo que tiene. Y si te engañada. Si tiene la mentira, honestamente. Ahí muere. Se para en la mentira. Y muere. Ahí muere. Engañada. Engañada muere. Muerto en delitos y pecados. Claro, muerto de Dios. Cuando yo le presento la palabra de Dios, por eso el profeta dice, la gente viene y dice, hermano Braja, yo creo. Y adentro del alma dice, mentiroso, tú no crees. Hay un hombre interior que le dice, tú no crees. Porque el alma no te deja mentir. No te deja mentir. Por eso el profeta dijo, a alguien que miente la primera mentira le es muy difícil. La primera, porque ahí tu alma está que se te atravesa. Sí, hay problemas después. Pero otra vez, otra vez, hasta que la voz del alma poquito a poquito se va apagando. No es que no habla, sino que ya no le das importancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo veo, tanto me acostumbré a ser solo mi hombre de iglesia, que ahora me dicen que debo ser yo, protagonista y conocedor de la palabra de Dios. Y digo amén. Y el alma dice, cuidado, tú no eres eso. Tú no puedes hacer eso. Entonces, rápidamente, poco a poco lo voy a hacer. Ahí le toca el estado calmante, calmante. La mente lo arregla, maquilla las cosas. Pero cuando yo entiendo el misterio, sé, esto choca con mi alma. Entonces yo voy directamente, el alma dice, no. Le digo, tranquilo. Tú crees que no, pero un día tú lo vas a aceptar. No lo vas a aceptar en una lucha. La lucha es entre tú y el alma. Porque el alma, las cosas de la palabra de Dios chocan con las cosas. Por eso dice la Biblia, no vine a traer paz. No vine a traer paz. Vine a traer espada. Vine a traer juicio. Vine a traer fuego. Vine a poner, dice, el hijo contra el padre, el padre contra el hijo, la nera contra la suegra. Dice, pero ¿cómo si Jesús habla de paz? Que no tenemos que tener problemas con nadie. Es que no es con las personas. Es lo que aprendí de la suegra. Lo que aprendí de la madre. Lo que aprendí del padre. Lo que aprendí de los vecinos que ya está en mí. Ahora, eso que aprendí, porque nosotros todo lo que tenemos, no lo hemos creado. Lo hemos aprendido. Lo hemos aprendido de alguien, de alguien. Todo lo que somos lo hemos aprendido. ¿Sí? Es como me hablaba hermano Juan, ¿no? Decía que una persona contrata personal y se voy a contratar. No, esto no me vayan a robar después. Mejor le doy trabajo y ya. Y luego, ¿cómo vas a contratar a ese tipo de gente? ¿Cómo vas a tener trabajadores que piensas que te roban y no? Tú tienes que tener gente que es honesta, que es íntegra. Gente que sabes que nunca te va a robar, nunca te va a estafar. ¿Por qué? Porque es otra cultura. Es otra persona de otro continente. Otra forma de pensar. Pero aquí, mejor me hago amigo de la droga porque no me ropa. No, es otra cultura. Y de esa manera piensas que solucionan las cosas. ¿Sí? Y nos hemos llenado de tanta cosa que el alma lo acepta. Una vez que el alma lo acepta, lo defiende. Una vez que el alma lo acepta, lo defiende. Así esté errado, se lo defiende. ¿Sí? Entonces, cuando viene la palabra de Dios y la palabra de Dios golpea eso, el alma sale a la defensiva. No, dice, tú no crees eso. Tú no aceptas eso. Tú no eres eso. ¿Qué hago yo? La misma regla. Cómo yo recibí las cosas en mi alma, lo recibí porque años oí eso. Me mantuve bajo esa influencia, bajo esas voces, bajo esos compañeros. Por eso cuando Pablo recibió la palabra y él se la fue a predicar, no funcionó. Entonces, dijo, lo que lo recibió por años, ahora se fue años al desierto con la palabra de Dios. Dale, dale, dale la palabra de Dios y el conflicto. Entonces, dice, ¿qué hace? ¿Qué hace el conflicto? Quiere hacernos perezosos, boicotearnos nuestra relación con la palabra de Dios porque el alma se siente ofendida, se siente atacada, descalificada. Y hay una cosa, el alma no quiere sentirse mal. No quiere sentirse que está errado. Por eso el profeta dijo, hermano, yo sinceramente, creo esto. Sí, pero el profeta, yo no dudo. Sinceramente, puede estar usted sinceramente errado. ¿Sí? Pero no es su sinceridad, es la verdad que tiene que ser. No es cuán sincero usted es, es cuán correcto usted está. ¿Sí? No basta que sea sincero porque puede ser sincero con cualquier cosa, pero debe ser sincero con la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Por eso Jesús dice, he venido a poner enemistad. Entonces, ¿qué hace? El enemigo de aquello nuevo que estoy recibiendo es el propio yo, el alma. Va a salir a combatir eso. ¿Sí? Por eso si quieres, experimentalo. Anda, mira un documental, lo que sea, o letra, un periodo, una revista. Uy, estás atento. Toma el mensaje o la Biblia. ¿Sí? Y vas a ver, lo primero dice que el alma ordena, ordena al cuerpo. Como el alma tiene el dominio del cuerpo, rápido da las órdenes. Al espíritu, ordena al espíritu y al espíritu. Ordena rápidamente al cuerpo, da las órdenes. Ojos no funcionen cuando los ojos empiezan a debilitarse. ¿Sueltas la Biblia? Vuelve atrás un poquito, espérame si hay un poquito un poquito bien. Cuando Jesús dijo, me he venido a poner espada, a dividir, a separar, la suela contra la nuera. Pero no hablaba de las cosas naturales. Eso chocaría, pues. La Biblia dice estar en paz con todos. Que hablaban de las cosas que están... Dice la Biblia, si no aborreces madre, padre. ¿Cómo aborreces mi mamá y mi mamá? No hablan de lo natural. Entonces, la Biblia, ¿dónde dice honra a tu padre y a tu madre, dónde queda? Sí, claro. Se te contradiciería, ¿no? Dice, pero aborreces lo que ellos te enseñaron o cualquier cosa que va contra la palabra de Dios. Hablaba de las traiciones. Esa es la enseñanza. Entonces, papá dijo, yo no estoy contra la gente de la denominación. Es contra el sistema, la enseñanza que ellos han recibido. Dios ama a la gente, pero no lo que ellos hacen, lo que ellos piensan, el error en lo que ellos están. Hay que saber separar las cosas. Por eso es que la batalla es en nosotros. No es natural. No, 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 no. Porque uno dice, es que la palabra dice... Contra la seguridad. ...de que estar en contra, ¿no es cierto? Contra la seguridad. No es así. Entonces, entonces, ¿qué sucede? Ese conflicto se establece. ¿Sí? Entonces, yo entiendo eso. Que es normal. Entonces, hay que... Por eso dice, pero eso se escapa del sueño. Un poco del sueño, un poco de dormitar, un poco de esto. Tomas el mensaje. Y te hago un... Dices, uy, una hora, dos horas voy a estudiar. Y luego... ¿Qué hora es? Ah, tú bien, me faltan media hora. ¿Quieres ser un alma enferma? Tú bien, me faltan diez minutos. No captan nada. Ah, ya, dos horas. Listo, me voy. ¿Pero qué leíste? Un alma... ¿Qué estudiaste? Y tú dices, ¿qué? ¿Quién te está boicoteando? El alma tuya. ¿Qué está enfermo? El propio yo. No, ¿por qué? Porque el alma, esas verdades que estás leyendo, choca con lo que es. ¿Y eso qué significa? ¿Que el alma está enferma? ¿O está saludable? No, pues no está saludable, está enferma. Pero no lo sabe el alma, no sabe. No sabe el alma. El alma no lo sabe. El alma no lo sabe. Y no lo sabe, claro. Esferma que está enferma. Por eso el profe dijo, una persona que se pierde, una persona que está perdida, se vuelve agresiva. Sí, sí. Sí. Una persona que está perdida se vuelve agresiva. Dijo que encontraron, se había perdido un día nada más. Sí, sí. Encontraron al muchacho, cuando lo vio a su hermano, se lanzó, lo mordió el oído, quería matar a su hermano. Lo lo tirado, sí. Porque estaba perdido. Y cuando estás perdido, tienes el conocimiento a lo que te va a ayudar, piensas que te va a estar atacando. Entonces, igual, viene la palabra de Dios para ayudarte. Y el profeta, cuando estás perdido, cuando estás angustiado, lo que te va a ayudar, lo temes. Dice, cuando ellos empezaron a ser atacados por el diablo en el mar, y las olas y todo eso. Sí. Oh, y todos están ahí. Cuando ven a Jesús, un fantasma, un fantasma. Y que Jesús es un fantasma, bebé. Y asustados de lo que Jesús viene a ayudar. Entonces, cuando el alma ve la palabra, te dice, asusta, escóndete. Ojos, ciérrense, ventanas, todo. Hermano, eso es literal. Por eso es un poco de sueño, un poco de limitar, un poco. Y de esa manera, tu necesidad va a venir, como un hombre armado, un caminante. Terrible va a ser tu pobreza. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado. El alma no va a aceptar así por así. Hay que trabajar. ¿Sí? ¿No? Tal vez ponerse de piel, lavarse la cara, lograr. Huye como, escapa, dice, del sueño. ¿Escapa del sueño, dice? Escapa del dormitar, como la paloma escapa del lazo del cazador. Tienes que escapar, tienes que luchar. Tienes que decidir. Por ejemplo, yo voy ahí, voy a ir a un servicio y ya sé lo que me va a venir a atacar. Mi propia alma me va a boigotear. El propio, el enemigo está adentro. Ah, claro. Y a mí la palabra está buena va a decir, ya, tranquilo. Va a estar a cada momento calándome, que no oiga eso. Vamos ya, retira. Quién es él. Ahí sí calor. Tiene que venir a eso. Y cuando uno lo entiende, está pesada la mujer. No, es la batalla que te está vendiendo sin saberlo. Porque cuando uno entiende, dice el profeta, cada uno es una batalla que tienes que prepararte para eso. Y eso lo mismo va a pasar. Anda a tu casa, toma el mensaje. Léelo, escucha, ponte atento. No puedes ponerte atento. Porque en esa hora que estás escuchando, rápido, oye, y la cocina, y los platos, y la pintura. Uy, ¿y el perrito? Muchacho. Por todos lados. Por todos lados vas a ser distraído. Pero cuando te ponen a la novela, el perrito, ahuyen, mi idioma, ya no escuchas nada. O te ponen al Facebook ahí. Ahí sí te concentras. Sí, ¿no? Ese es el misterio. ¿No? Sí es. ¿Sí? Te pones a la palabra, no estás ahí, nada, nada te deja concentrarte. Pero piénselo, vas a la calle, aun que vas manejando, te concentras. Uy, cuando te das cuenta ya estás chocando. Aún también ahí hay... Caminando afuera de la calle, cuando apagas el postre, ahí recibes. O sea, te concentras en todo. Menos en la palabra de Dios. Porque el alma piensa, este me está atacando. No, el alma no disierne si esto es bueno o esto es malo. Me está dando otras cosas contrarias a lo que ya me recibieron. Claro, ya recibido y cuando ve. ¿Sí? Es por ejemplo, si tú vives, estás en tu casa todo normal. Sí, viene un policía. Señor, si quisiera un poquito entrar, que me dé un poco de agua. Ah, ya pasa. Pero si en tu casa tienes un ladrón, uno que está buscando la policía. Ah, mira, ¿dónde va a pasar? ¡Viene la policía! ¡Apaga luces todos! Dice que no hay... No, no, no. El mismo de la calle. De peligro. Por lo que tiene adentro. Es lo que le pasó, por ejemplo, a los muchachos que... Dicen que le... Me han dicho, oye, mira, llévame este paquetito. Sí, anda, entrégalo allá. Dice, a tal sitio, a tal hora vas a entregarlo De mañanita era Casi entre 6 de la mañana Ay, mira, te pago tanto Si ya se llegara este paquetito a tal lugar Y dice, ya pues el muchacho va Pero si sabía lo que era, dice Ah, el muchacho no sabía Y todo bueno, como no hay nada Y dice, la mañana y todo Y primera vez que hacía eso Dice, va Justo que para su desgracia Llega a una esquina y un policía estaba parado ahí Y justo que el policía Disculpa por favor, dime la hora ¿Cuál mariguana? ¿Cuál mariguana? Se sintió que lo está atacando Porque tenía cosas dentro Contra la ley Así es nuestra alma, viene la palabra de Dios Está buscando otra escritura Con qué defenderse ¿Te das cuenta? Por eso es un misterio Por eso es que la palabra de Dios No tiene éxito Piénsalo La gente va a la Biblia Pero no lo leas Eso sí Llévalo en el carro Un amuleto ahí Coge tu Biblia A la hora de dormir Ponlo en tu cabecera Pero no lo leas Y aunque quieras leerlo Vas a ver que te visita Esa unción de pereza Hacia la palabra de Dios La Biblia dice Que cuando iban a rectificar el templo Dice Sobornaron a los administradores de la obra Para que no avance Años y no avanzaban No avanzaban Y si nosotros estamos años Y no puedes avanzar Porque todos sabemos Voy a leer ahorita Y si vas a leer En esa hora Te acuerdas de todo lo que tienes que hacer Te vuelves trabajadorísimo Esa hora Uy, tengo que hacer esto Tengo que hacer Lo hago y vuelvo Sí Y luego te distraes No haces nada Ah, mañana lo haré Pasado lo haré El otro mes Semana tras semana Por eso Añade un año A otro año Un día A otro día Un mes A otro mes Y no pasa nada Pero deja que alguien entienda eso Pablo entendió eso Pablo dijo no Aquí las cosas van a cambiar Y yo me voy a encargar de eso Se fue tres años sin parar Sin parar ahí ¿Sí? Tal vez venía el sueño Se paraba y iba allá acá ¿Sí? Y todo se levantaba Y otra vez Tres años de ducha Porque la batalla Es lograr Vencer la oposición De nuestra propia alma Por lo que nos conviene Por eso lo principal Lo que vale Es el entendimiento El conocimiento Y la siguiente meta Es la sabiduría Es lograr que ese conocimiento Lo lleve a los hechos Porque el hombre prudente Es el que Oye mi palabra Y la hace Y esa persona Que opera Ahí Los obstáculos de todo Se va a reír Pero mientras no opere ahí Se va a quejar de todo Madre Es que los mosquitos No dejan en paz Es que el niño Es que el perro Es que la bulla Es que la calle Por eso dice que Alguno pastor Dice hermano Mira esos hermanos Hay tumbes en el campo Mira como Han aprendido la palabra Y el pastor Dice claro Es que ya no hay luz No hay televisión No hay nada Pobrecitos ¿En qué más Tienen que ocuparse? Pero para los que están Allá que dicen No es que mal Es que los mosquitos Es que el calor Es que la lluvia Es que es Cada uno busca Su propia excusa Pero cuando tú quieres Algo que es correcto Ya no das crédito Al problema Ya no das crédito A la adversidad A la dificultad Simplemente quieres eso Y lo alcanzas Pero dice el perezoso Codicia y nunca alcanza Desea Lo que dice Santiago Codicia Nela Desea Luchas Y nunca tiene nada ¿Por qué? Porque no entiende El misterio Que el problema Ya está dentro La enfermedad Ya está en el alma Por eso Pablo dijo Es tan terrible Que el alma Estaba muerta En delitos y pecados Pero a él Os dio vida ¿Qué es la vida? La palabra que he hablado Es espíritu Y es vida Me da la vida El fruto es donde lo coloco Si solo lo dejo en la mente Es como que sembré El maíz aquí en la alfombra Toda la vida Y granitos Nunca se reproducen Y me dijeron Que si yo lo siembro Se reproduce Sí, pero no en la alfombra No en la cerámica Tira hacia la tierra Ahí no hay nada Que vivificar Así es La palabra de Dios No puede vivificar Nada en la mente No puede nada Vivificar Imaginación, razonamiento Memoria, afectos Pero deja que llegue al alma Es la buena tierra Que se producirá Ciento por uno Si yo dejo La palabra de Dios En la mente Es como dejarlo En el camino ¿Y para que bajes al alma ¿Qué tiene que hacer? Trabajo Persistencia Persistencia Perseverante De día y de noche A acostarte A levantarte Es que dale Vas en el carro Ponga ahí el audio Oye Piénsalo De dos horas Que estabas escuchando Tal vez medio minuto Atenciste Algo Medio minuto Es mejor que nada Claro ¿Qué? O sea que Dos horas De dos horas Aunque sea medio minuto Por lo menos ¿Cuánto? Medio minuto Por lo menos Percibiste un minutito Ya Y es como comiendo En un platazo Un cucharadito Una cucharadita Pero algo ya Ya comiste algo bueno Por lo menos Unos minutitos Para sobrevivir Por eso cual era Blojear Que no entre agua Y no entre alimento Pero que si a Dios Dice hizo que llueva Y la gente Hacía reservorios Para guardar su agua Hacía que llovía Si llovía Llovía Si ya no había Se sellaron Todas las Conductos de agua ¿En qué tiempo fue eso? Para que le sea nación Pues En 1947 Asipiaron Ah cuando no había agua Asipiaron Bloquearon el agua Bloquearon el agua De entrada a la ciudad ¿Quién lo bloqueó? Los países enemigos Bloquearon el agua Nada de entrada De agua Dinamitaron Todito Ah con dinamita Señor y ahora Lluvia Se hacían estanques Ya Y guardaban el agua Y ahora no hay que comer Empezó a crecer ciertas Hierbas Comestibles Crecían por las paredes Ah Crecían por todo lado Sobrevivieron de una manera Sobrenatural Y fue difícil Pero que quería No quería la derrota No querían perecer Cuando se rinden Ya Aceptan Cese al fuego Y se rinden A ver Los soldados Que se rinden ¿Qué pasaron? ¿Tres? ¿Cuatro? Dice que General Árabe Se arrancaba El pedo ¿Qué? Si hubiese sabido Que hay cuatro ¿Cómo voy a hacer Negociaciones con estos? Hasta con piedra Los hubiese acabado Pero dice que Peleaban Que parecía Que todavía Hay 500 soldados Que había bastante Y a la hora Solo hay cuatro Ah Esa Dios En la suda Ayudaban El que disparaban Aquí Si iban por allá Peleaban Pero de una manera Inganzable ¿Sí? Fue por eso Cuando uno mira Cómo Israel fue nación Entiende cómo Liberar el alma La liberación De Jerusalén Es la liberación Del alma Es una batalla Terrible Peleaban por su tierra Por eso Israel sin Jerusalén Es un hombre Sin alma Por eso ¿Dónde debería estar El templo? En Jerusalén ¿Dónde debería estar El lugar santísimo En Jerusalén? ¿Dónde debe estar El trono del rey? En Jerusalén La capital de Israel Capital Por eso Israel Natural Es tipo de una persona ¿Dónde debe estar El trono del gran rey? En el corazón En el alma Ahí debe estar La gloria de Shekin Ahí debe estar En ese lugar santísimo La larga Ahí debe estar El trono Pero mira Cuántos años Recién ahora Israel ha hecho Capital en Jerusalén Recién ahora Después de cuántos años De batallas De luchas ¿Ustedes creen Que es fácil hacer En Jerusalén Es capital? Todos los países Están en contra Por eso digo Es una oposición Totalmente No vas a encontrar A favor Solo tu entendimiento Y tu batalla Por eso Jesús Estuvo día tras día La palabra de Dios Con ellos Día tras día Día tras día Bombardeo Bombardeo Se quedó con ellos Comió con ellos Durmió con ellos Caminó con ellos Y luego La palabra Los ha limpiado ¿Qué ha limpiado? Su alma Logró despojarse Luego llenarlas Entonces recién Puede llenar Porque el lugar Donde queremos colocar La palabra de Dios Ya está ocupado Cada que ha limpiado El trono ya está ¿Quién sabe? El trono de Israel Ya está ocupado Jezabel es ahí Y Atalía es ahí Y cómo liberarlo Hay que unir El sacerdocio con el rey Tú eres el sacerdote El rey es la palabra Únete con la palabra Y vas a ver Que Atalía no puede resistir ¿Cuál es el sacerdote? El alma Tú eres El creyente Es el sacerdote Los que Leví La tribu de Leví Era separados Para Dios El rey Es la palabra Unidad Con la palabra Esa unidad De joyada Con Joás De judá Con Leví Del sacerdote Con el rey Desbarató El poderío De Atalía Y solo con presentarla No Ni pelear No solo presentarla Y a nadie quería pelear Por Atalía ¿Te acuerdas? Cuando nosotros Logramos esa unidad Con la palabra de Dios Logramos ese trabajo Listo Se acabó el podrío De Atalía En otras palabras Diga adelante La vida cristiana ¿Qué? ¿Esto era difícil? Sí, fácil Uy, es tan sencillo Tan poderoso Es tan glorioso Exacto Pero deja que vivas En la mente Tan terrible Ahí todo se ve No se entiende Porque Satanás mismo Está en el asunto Y tu alma Tiene tu contra El hombre interior Tiene tu contra Por la puerta cerrada Por la puerta cerrada Al alma Que no es que no hay la palabra Por eso dice Ahí está en paz El reino del hombre fuerte Que ese diablo Este en paz Porque ¿Quién lo defiende? El alma está a favor Del enemigo La tiene sometida A secuestrada Y no solo sometida Si no lo tiene defendiéndolo Defendiéndolo Luchando Y como tiene el control Del cuerpo Por eso te desactiva Tu interés Tu pasión Tu desesperación Por la palabra de Dios Desactiva Por eso hay que luchar Tienes que trazarte metas Si uno no se traza Vete después Le voy a leer Pero si no te has trazado metas No avanza Por ejemplo Yo me doy cuenta Voy a leer ¿Cuántos días demoras En leer un mensaje? Como un mes No es verdad Que el tiempo Casi no alcanza Hermano Como un mes Y no lo ha terminado Un mes Y no lo ha terminado La vergüenza Que es terrible Quiere gracia ¿No? Entonces ¿Quién es? Para trazarme la meta La primera Voy a leerlo en un día Un día Un mensaje ya Ella es preciosa Traza de esa meta Y vas a encontrar El obstáculo en el día Pero las cosas Que hay que hacer ¿Quién las hace? Hermano Es que un mensaje No te demora Porque un mensaje Es un sermón No Un mensaje Es un sermón De dos horas Pues tres horas Si duerme hasta las ocho Nueve A las ocho Ya se sabe A las ocho A las ocho De las circunstancias Cuando en mi casa Yo digo no Si duerme hasta las ocho Ya A las nueve En la mañana Se lee 15 minutos No, 15 minutos Nada 10 No, yo dos horas Me gusta En la mañana Dos horas Ya terminaste ahí Pues en la mañana Nomás En la mañana Nomás lo has terminado Si dos horas No, le tomas atención A mí me gusta Mira, ahí vuelvo a repetirlo Como un mes Y quiero un mensaje Como bastante Ves Ahí lo entiendes Mientras no Pasa por alto Se pasa por alto Hermano No, es que mire Uno quiere entenderlo Con la mente Y ahí de nada sirve Si, es nuestro error La cosa es comer Mire Escucha esto Toda Toda verdad es paralela Cuando usted va A la mesa Yo no me puedo comer Este estofado Que primero no entiendo A ver Que clase de papa es esta De donde ha venido Donde la han cultivado Cuando la han cosechado ¿A cómo lo han costado? Ya le vi el plato ya Investiga No entiendes Lo que comes Solo comes Solo cómelos Saborea Y adentro de ti Ocurre el proceso Que una parte Se transforma en sangre Otra en vitamina C, A, B, D Y esto De acuerdo a los nutrientes Que tiene la comida Adentro hay Esa transformación ¿Qué hago? Yo disfruto la comida Eso es todo Yo le pongo A ver, a ver Y este res Este pilete ¿De dónde ha salido? ¿Ha sido de toro O ha sido de ternera? ¿Cuántos meses ha tenido? ¿De qué parte de la vaca? ¿De qué parte ha sido? De las piernas De las costillas Del brazo No entiendes Solo come Come si come Cuando estés saludable Ahí serás un científico Ahí ya podrás asimilarlo todo Pero cuando Lo primero que necesitas Es alimento ¿Sí? ¿Entonces qué es? Tengo Tengo que Mi dieta diaria Si la gente dice Va a leerme un libro De la Biblia diario 60 días Dos meses Y ha terminado la Biblia No es difícil Y algunos libros Son tan pequeños Que lo haría menos Pero rápidamente Ni a mí ya empiezo Es una meta En la mañana Uy Media hora Listo Al mediodía Tengo 10 minutos libres En la tarde 5 minutos Por ahí Más tarde 10 minutos Uy Voy a acostarme No, pero todavía no he terminado Le falta una hora más La cosa es que tú cumples Tú te exiges Si tú no peleas Tú no picas el cascarón Nunca lo harás Uno tiene que exigirse Para la palabra de Dios Ese es el misterio Después para matemáticas Para las demás cosas No hay estorbo Eso es más fácil Si, para ecografía Literatura, idioma No, para eso no hay estorbo No hay batalla No hay lucha Obviamente también Que es un trabajo Pero no hay obstáculo Mire que Estaba leyendo el mensaje Hace meses Le preguntaba a usted Allá afuera Acerca de El hombre Que Dios dio Hagamos al hombre Conforme a nuestra imagen Y semejanza Y yo le preguntaba Que clase de hombre Lo hizo Dios Porque hay magia Y semejanza Oh, es preciosísimo Lo estaba leyendo No lo he terminado Leí, ya llevo con un mes Mire Y ese es Creo que es del 53 Este, pregunta y respuesta De Génesis Pregunta y respuesta De Génesis Y es preciosísimo Ese mensaje Y hermano Y ahí Quiero que he entendido Un poquito Mire Cuando Jesús Cuando Dios dijo Hagamos al hombre Hablaba de él O de otro Y cuando Dios Hagamosle un Este Hagamosle un idone a Adán Al hombre Al hombre No es bueno que el hombre Esté solo Hablaba de él O de otro Hablaba de él Mire, la Biblia Es Dios Pero tiene dos partes Antiguo y Nuevo Testamento Sí Todo lo que Dios creó Lo hizo en pareja Su idone a él Lo femenino Sí Cuando termine este mundo ¿Qué es? El cordero y su novia El rey Melquisedec Y su reino Sí El Dios y su pueblo Porque Jehová Tiene un significado El que vive con su familia Que existe con su familia Toda la Biblia habla de eso ¿Qué es? Ahí está el misterio La Biblia interesa eso Es el misterio Vos y Ruth Salmón y Raab Rebeca e Isaac David y sus guerreros gentiles Moisés, Josué y Caleb Del 53 ese mensaje Sí Es una pareja Por eso cuando Dios creó todo Todo lo hizo una pareja Llevaron hiembra Cuando metió al arca Todo era en pareja Y antes Sí, por eso dice Cristo su novia Y antes que creara algo Él estaba en pareja O estaba solo Es fácil todo Si usted mira lo natural Un hombre cuando necesita Cosechar maíz Necesita su pareja Para sembrar maíz No puede ser solo Para hacer su casa Necesita a su pareja Puede ser solo Para hacer su pecera No hace solo Pero para él Tener su familia Puede hacerlo solo No Por eso vamos a Dijo Dios Sea la luz Y lo hizo solo Dijo Dios Produzca la tierra Lo hizo solo Dijo Dios Produzca el mar Lo hizo solo Pero en Colosés Dijo Pero dijo Voy a tener un hijo Ahora si no dijo Dios Dijo hagamos Solo está en plural A la hora de traer El hombre a la escena Lo demás Hace Dios en singular Todo el resto De la creación Es igual Un hombre Puede ser su siembra Puede ser su empresa Todo eso solo La única manera Que no puede ser solo Reproducirse Tener su familia No puede hacerlo solo Pero no porque Pablo dice Que en Colosés Dice que todo lo hizo Por él Por medio de él Y para él Y para él Pero habla de Jesucristo Todo lo hizo en él Por él Y para él Todo lo hizo Si Entonces cuando dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Se me cansa Si Entonces ahí Vamos a la palabra plural Claro Pero es que era Por eso Bueno ahí lo entiendo Que era Femenino Con dos espíritus Un espíritu femenino Y un espíritu masculino Y ahora solito Estaba en espíritu Pero con un espíritu duple Femenino y masculino Y después Se paró Los espíritus femenino Mire 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 Dice Pablo En Romanos 1 Todo el poder La gloria De Dios La Deidad Todo eso es fácil Entenderlo Por la creación El párrafo 10 Del mensaje Es que le dije Y es precioso Ese mensaje No lo termino Imagínese Porque quiero Percibirlo ¿Qué mensaje? Quiero verlo Entra en ese mundo Invisible Para entenderlo Pregunta y respuesta Es que el misterio No es un solo mensaje Usted no puede tomar Un mensaje Y entender las cosas Para entender un tema Tiene que leer Unos 100 mensajes Es precioso Sí mire Porque es del 53 Ahora y el mensaje Juega en el 63 Ahora este es del 53 Y el mensaje Que Dios nos envió Juega en el 63 No es que todo Es una unidad Los misterios abiertos Lo sé yo Todo es una unidad El mensaje no podía venir Si primero no se restaura El templo No se restaura el altar Por eso que lo primero Era la obra De restauración Cuando Elías Venga restaurará Todas las cosas Todas las verdades Tienen que ser puestas En escena Todo el cuadro Por eso que es una sola unidad No se puede separar Ajá Sí hermano Sí Pero eso le digo Bueno Me muero mucho el día Pero uno no tiene que establecer patrones No pensar que así tiene que ser Uno tiene que entender Piénselo Uno tiene que mirar De esta regla Escuchen Si Dios envió un mensaje Digamos Que Dios le envió a usted 500 mensajes Tiene que entender Que no envió Que se lo guarde Se lo envió a los 500 Porque los 500 lo necesitan Pero si usted selecciona a uno Y en ese a uno El gasto El resto de su vida Simplemente está diciendo Que Dios se equivocó Enviarle 500 Te voy a enviarle Uno nomás Si él me envió a todos Porque yo lo necesito Y debo ser parte a todo Porque todo Me va a revelar el misterio Porque cada mensaje Es como una pieza De rompecabezas Con una sola pieza No voy a armar el cuadro Cada pieza Debo juntarlo Ver donde va Y de ahí voy a armar el cuadro Por eso que a veces La gente se consuela Dice No vamos pero me lo entiendo Y de esa manera Justifica su lentitud En avanzar Esta es el 421 Le hace el 421 Si Dios creó al hombre De su imagen De su forma De su semeja ¿A qué clase de hombre Creó Dios? Hombre espíritu San Juan 4 Claro Al igual que él Espíritu Hombre espíritu Dios es espíritu El hombre espíritu Y ese espíritu Tenía también dentro de él El espíritu femenino Mire Mire Pues con lo que no es pareja Pues ahí Adán solito Pues Está en pareja Adán fue el espíritu El espíritu de Dios No el espíritu El espíritu también No Espérense Y en Adán Estaba el espíritu de Eva De la mujer De la mujer Que él es espíritu Para él Bueno En el mensaje Creo que lo dice Va que así lo ve Así lo leyendo Párrafo Hay más párrafo Leyendo 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 Así Por eso Por eso le digo Mire El cuadro completo Ustedes se cierran un mensaje Pero mire el resto De los mensajes Si El resto de los mensajes Que empieza a hablarnos Del mismo tema Que es lo que Cuando Dios creó Porque recuerda Adán es tipo de Cristo Él era el varón Cristo era la restauración Del postrera Adán Dice cuando Jesús murió Fue herido en el costado Porque dice cuando Adán durmió Se sacó el material De ese material ¿Quién hizo esa novia? ¿Sí? Dios Dice hizo esa novia Y el párrafo 45 dice Que de la igual manera Como así como el Espíritu Santo Hoy día guía al creyente Allá El espíritu de Adán El espíritu Que Dios hizo el nombre de espíritu Guiaba a los animales Dice ven para acá Vamos para acá Toma agua acá Come pasta acá Por inspiración Pero era en espíritu No todavía en materia No estaba en cuerpo Por inspiración Todavía no Claro Por inspiración Te suelta un pensamiento Pensaje de Jehová Gire a una parte Ahí ya es 48 48 Dice Entonces Dios sacó Una costilla de Adán No uno Dice la mujer Es su producto del hombre No es exactamente En la creación original Dice el doctor Tomó el espíritu Dice el doctor Él separó los físicos Y sacó el espíritu femenino de Adán Y lo puso en Eva Hermano Pero si el espíritu femenino Estaba en Adán Espíritu El espíritu de Eva El espíritu de Eva Aquí ¿De dónde fue ese? En el 48 En el 48 Dime mensaje Pues Dios tomó De su costado Una costilla Dice De una costilla De hizo Una mujer De dónde De dónde Tomó el espíritu femenino En Génesis 1.26 Y dice Hagamos al hombre Dios tomó Estaba en Adán Pero Adán en el espíritu Él estaba en el espíritu de Eva Hermano Es que usted tiene que Está leyendo el mensaje Pero tiene que leer con la Biblia La Biblia dice Que Dios sacó de Adán La costilla Sacó material Para hacer el cuerpo de ella La Biblia no dice que sacó Bueno Y dice que se paró De aquí Dice que se paró El espíritu de Adán Por eso siga el resto de los mensajes A ver si dice eso Que sacó el espíritu femenino Para la mujer Es que Adán no era la fuente Adán sí era un tipo Adán era una sombra De la realidad ¿Te das cuenta? Y bueno Sí Pero en el párrafo 50 Ya dice que El espíritu femenino Ahora El espíritu femenino Ahora se ha Corrompido tanto Que actúa como El espíritu regio del hombre Pero no hablando De las damas De las cristianas Sino que Ahí en el mundo Bueno Está precioso Yo me demoro Leyendo el mensaje Pero en un mensaje Ya en el 56 Entonces ahí ya puso Hizo al hombre Bueno En el polvo El hombre de polvo El hombre de carne Entonces Él puso al hombre En el polvo de la tierra Y aquí Y aquí continúa diciendo Dice ahora Como Dios hizo al hombre La imagen insemejanza De él Ahora Lo vistió de carne humana Ahora más tarde Él mismo se vistió De la misma imagen Que hizo al hombre En carne En carne Él también vino en carne En este mismo mensaje Dice como el hombre Lo hizo a imagen Insemejanza de él Él también se hizo La imagen insemejanza Del hombre Cuando descendió En el día de Jesús El mismo mensaje El pariente El pariente Redentor claro El párrafo 72 El otro mensaje También dice lo mismo ¿No? Por ejemplo En el mensaje 63 También dice lo mismo ¿Cuál? En el otro mensaje También dice lo mismo En cuanto al hombre Que hizo Y ahí ya lo hice En otro mensaje En el 63, 64, 65 En el pariente En el jehová chileo En el año 64 Ahí el párrafo 113 Y en Adán y Eva Todo era Todo era Adán Para comenzar Dios tomó una costilla De su costado Ahí hizo una mujer Y él sacó El estirto femenino De Adán Y lo puso En una Costilla Claro Ahí se paró El espíritu Pero Y si regresa más atrás Eso ya es en 127 Y se regresa más atrás A Génesis 1, 26 El hombre espíritu Ahí estaba En él Pero la Biblia no dice eso El espíritu femenino Que la Biblia no dice Lo que se paró El espíritu femenino De Adán Sí, pero lea la Biblia Pues lea Pues 27 Déjeme Claro Usted tiene que leer Pues si no Para decirlo Entonces En Génesis 2, 7 Vamos a ver Mira que Deba el párrafo 72 Hábrete tú La Biblia En Génesis 2, 7 Claro Pero ahí sacó La costilla Pues Cuando ya lo hizo El polvo Y sacó La costilla Ahí sacó La mujer Pero en Génesis 1, 26 Ahí estaba Adán y Eva Y ahí durmió Y sacó El 5 Sí, pero sacó El cuerpo De Eva De la costilla Formó El cuerpo Pero jamás dice Que sacó El espíritu de Adán Y lo puso en ella Léelo, léelo No, estoy diciendo La Biblia No dice eso Y que le mando Entonces Léemelo ahí Es que no puede Tomar Una sola cita Del mensaje Que tiene que recorrer Todo ese tema Con todo el mensaje Yo bachiré Parte 4 Y el parro Dice Y en Adán y Eva Todo era Adán Para comenzar Dios tomó Una costilla De su costado E hizo una mujer Y él sacó El espíritu femenino De Adán Y lo puso En una mujer Y de entender Que estaba Que el espíritu Y el espíritu Estaba ahí Y el espíritu Vamos a comer Vamos a comer Allá podemos Vamos a comer